Pero no es si nos unimos la hermosa fe. Es un pueblo de renombre, de historia y de leyenda, donde tuvieron los moros las batallas más sangrientas. En el llano de Clavijo, en la raposa de Abelda, donde aparezca el Santiago para ganar la contienda. Abelda existe, pero no es si nos unimos la hermosa fe. Desde Huellos, Tomar, Cuero, de la Boquera, Larra, de la Raposa, La Plana, La Ciguela y El Villar, los Carrascales, Mogrones, Latramut y Cayo Cal, Valdé, Lubrigal, Ayasa, El Campillo y Probatán. Y Abelda existe, pero no es si nos unimos la hermosa fe. En lo más alto de Abelda vivían los más importantes, Tirir, Ocenos, Las Santos y también los Juanitanes. La Morena con Botoño, el Bayo y los Brillantes, y el Subtiempo es cabacita, y aunque ahora ha cambiado de aire. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!